y vamos a recibir en nuestra mesa el senador Rodrigo Blas, que es el suplente del senador Penedes en la Cámara Alta. Buen día, bienvenido, muchas gracias. Era, es cierto, era. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Buen día, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias a ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que pudo hablar con Penedes o que usted se comunicó con él? Fue un jueves de... dos semanas. Dos semanas atrás. Dos semanas atrás. ¿Hablaron sobre su situación? No, en realidad nos íbamos a encontrar el miércoles. A mí se me hizo tarde en el Senado, no nos pudimos juntar. El jueves le dije que yo podía y él estaba saliendo de Montevideo, o sea que no nos encontramos. Recién el senador Da Silva lo veíamos que decía que, bueno, que Penedes mintió hasta el último minuto, ¿no? ¿Pasaba lo mismo en sus conversaciones? ¿Hablaban del tema? Mi conversación siempre fue muy liviana en el sentido de cómo estás, cómo no estás. Solo una vez, hace seis meses, hablé sobre el caso en concreto. Es un tema de incomodidad y de amistad. A veces uno no pregunta lo que no quiere escuchar la respuesta, ¿no? Digo, sobre el caso, más allá de Gustavo, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo venís? Pero quizás algo, digo, nunca ampliamos o entramos en detalle. Son formas de ser. Digo, yo tengo esa forma de ser. Cuando hay una relación personal, prefiero no incursionar en aquellas cosas que la otra persona no quiere contestar, ¿no? ¿Esa conversación hace seis meses fue distinta? Sí, hace seis meses, enseguida de los hechos. ¿Ahí le preguntó? Sí, ahí hablamos en profundidad de cómo era. Manifestó que no entendía lo que pasaba, que aseguró que no pasaba, no había ninguna verdad en todo esto. Y bueno, un poco cuál era su idea de cómo lo iba a afrontar. ¿Y ahora no le parece oportuno tener otra charla con él? ¿De contenido no liviano? Puede ser. Vamos a ver si corresponde o no corresponde visitarlo, ¿no? Tampoco creo que corresponda pedirle cuentas. A ver, vamos a analizar esto un poquito, por lo menos como lo veo yo. Defenderse, negar, es parte del derecho que tiene toda persona. Hay gente que dice, bueno, a mí me mintió. Yo creo que sí es verdad, porque también pongamos todo, siempre mantengamos algo, por lo menos desde el principio de inocencia, ¿no? Porque estamos en el inicio de un proceso y no estoy diciendo yo que sea inocente. Estoy hablando del sistema. Mentir, defenderse, es parte de los derechos que tiene cualquier ciudadano. ¿Qué me iba a contestar si fuese verdad? Si yo fui, yo tengo que ir corriendo al juzgado y decir, mire, doctora, mire, fiscal, conozco la existencia de un delito. Entonces, más allá que parezca todo bestial, y si es verdad, es bestial y aberrante, también hay un ser humano defendiéndose del otro lado, desesperado, encerrado, con su vida que se destruye. Culpa de él será, culpa de él. Pero hay que entender cómo reaccionan esas personas. Es un león enjaulado. Y en eso viene todo esto otro, de meter gente a trabajar para fabricar una defensa. Los miles de errores que vienen de una mente que a la luz de los hechos tiene sus problemas, ¿no? Si todos estos hechos resultan verdad, estamos ante una problemática bastante grande, ¿no? Sexo con menores, hipocresía, es una cosa jodida que no es ajena a cualquiera de la sociedad, lamentablemente. Han circulado algunos audios que han divulgado colegas, Eduardo Preve, en el cual parece haber colaboradores que sabían de esta situación de antemano. Que sabían de la existencia, de que esto sucedía. Sí, yo escuché esos audios. Tendrán que explicarlo lo que dicen que sabían. Yo lo que te puedo decir, que en treinta y pico de años de conocer a PNAD, sí sabíamos de su orientación sexual. Sí sabíamos, no directamente, sino que lo habíamos escuchado, como deben haber escuchado todos ustedes, o alguien les dijo, que acostumbraba a comprar sexo, no sé si es el término. No que había menores. No que había menores. Eso, por lo menos yo, no lo sabía. Y en relación a lo que pregunta Leo, de estos audios que son parte de la investigación que está realizando Fiscalía, donde aparecen dirigentes del partido o allegados al partido que tuvieron distintas acciones, por ejemplo, indagando por información, o hay algún caso de dirigentes donde se dan por enterados de algunos de esos episodios, como dice Leo, van a tomar alguna medida. A ver, el tema de los asesores está en manos de la justicia. ¿Qué grado de gravedad tiene esa participación? ¿Cuánto hacen por dependencia, por empleados? ¿Cuánto hacen por cariño? Es un tema de la fiscal. Y como funcionarios públicos, es un tema, los funcionarios públicos no tienen una relación con el partido, podrán ser o no partidarios. El tema de la otra conversación entre los directores, que yo creo que no hace al caso, que es una conversación privada entre dos personas, que me preocupa también por qué se difunde, por qué no hace al caso. La opinión de alguien sobre otra persona es una conversación privada. Me preocupa primero cómo se accede. Que se haya filtrado desde Fiscalía. Que se haya filtrado desde Fiscalía, pero también, y no me voy a meter con los periodistas, porque es lo peor que uno puede hacer, da un poco el criterio de qué es relevante y qué no es relevante. Si mañana hay una conversación sobre lo que yo opino de la fiscal, y la conversación es privada, es una conversación mía. Si es en el Senado, soy un agente público. Yo no tuve la virtud de acceder a ese material, pero si me llegaba un jerarca de gobierno hablando de que conocía los casos, me parece que esa información... Hay dos partes de la conversación, ¿no? El conocía los casos es un tema, no sé si genera algún relevamiento, alguna significación penal o no. No, yo estaba preguntando por la responsabilidad política. Lo que opino de la fiscal o algo... Puede haber descubrimiento, puede haber... Bueno, por eso te digo... Si es un funcionario público, está obligado a... Ahí puede haber otra situación. Pero además hay una responsabilidad política, ¿no? Puede haberlo. Puede haber... Si está en conocimiento de qué se usaba... Las conversaciones y su contexto, ¿no? Digo, todos acostumbramos en privacidad, en privacidad, en hablar bobadas con el otro, ¿no? Queremos saber más, queremos decir, yo qué sé. Son conversaciones que hay que analizar desde las conversaciones. Y una conversación privada entre dos personas que hay que tomarla también desde la libertad que tengo yo contigo o contigo o contigo de tener la liviandad de decir determinadas cosas sin medir las consecuencias, ¿no? Son conversaciones privadas. ¿Qué surge de eso? Bueno, se verá. Yo creo que si algo queda claro en todo esto es que tenemos una fiscalía muy responsable, una fiscalía muy seria, una fiscalía que ha actuado con reserva en todo esto y con una seriedad impactante, ¿no? No se supo nada hasta que se tuvo que saber. No hubo nunca un prejuzgamiento, no hubo nunca cosas que a veces pasan en algunas otras fiscalías. Entonces todo eso, el manejo de los audios lo tiene la fiscal. Veremos qué hace y en función de que haga lo que tengamos que hacer nosotros. Usted decía recién que había que esperar, ¿no? A que esto tuviera... Que por ahora es lo que es... Semiplena prueba. Semiplena prueba, el juicio recién comienza. Ahora, el Senado decidió por unanimidad la expulsión de Penadez, ¿no? Ahí hay como alguna contradicción. Por un lado, se lo expulsa porque se entiende que la cantidad de delitos por la que se lo está acusando corresponde a esta medida. Puede sonar como una contradicción que el Senado no espere a la justicia. Pero el Senado tiene una jurisdicción distinta, propia. No tiene por qué dar determinadas garantías que sí tiene obligatoriamente que a la justicia. Juzga por convicción. Juzga políticamente. Determina que hay actos indignos de la función. Entonces, ahí hace el conocimiento de las cosas que tenga cada uno. ¿Y qué conocemos nosotros? Cada uno habrá tenido las razones para levantar la mano, ¿no? Yo puedo hablar de la mía. Más allá de que de los 22 delitos, quizás es muy difícil que no se confirme uno. Capaz que 21, zafa. Uno tiene que haber. Es muy difícil creer que todo, todo es mentira. Por más que uno quiera creer. Pero además hay un hecho, pero además hay un hecho que sí creo que es indiscutible, que es este último, de la estafa procesal, de la actividad de PNADES para cubrir su caso usando elementos del Estado a través de algunos funcionarios. De eso yo no tengo dudas. Sé qué pasó. Escuché los audios. Y ese solo acto lo hace indigno de su función y el artículo 115 precisamente se aplica por eso. Ese último episodio fue el que volvió a poner sobre el foco al Ministro del Interior, el Luis Alberto Geber. Ayer estuvimos viendo toda esa discusión que se dio. Para mí sin sentido, pero sí. En relación, ¿qué es lo que entiende que no tiene sentido? A ver, y no tiene sentido buscar la pata política en un hecho donde el político involucrado es PNADES. Yo escuchaba ahora antes de entrar acá la declaración de la fiscal. La fiscal ha dicho la colaboración de la policía, la actuación de la policía, la actuación conjunta. Todo eso ha funcionado muy bien. Es un equipo. Después, ¿cómo funciona el sistema penal desde el nuevo código de proceso penal? Cuando algo ingresa a fiscalía, la policía administrativamente dependiente del Ministro se retira y empieza a depender puramente del fiscal. Ayer decían en el Senado ¿cómo puede ser que el Ministro no sepa? El Ministro no debe saber. Lo malo para el sistema es que el Ministro supiese que el Ministro pudiese intervenir. Es claro que el Ministro no investiga ni manda a investigar ni frena una investigación. Y es claro que la policía como organización funcionó perfectamente. Se le dio todas las garantías y toda la libertad y acá están los resultados. Perfectamente capaz que es como adjetivos un poco grandes en la medida que sí hubo personas que utilizaron... La palabra es persona. Sí, sí. Dentro de la policía. No quiere decir que la policía como institución esté involucrada. Pero el Ministro responde a la policía como institución. A las actuaciones individuales de Juancito Policía responde Juan. Un funcionario infiel no hace el Ministerio. Y además es precisamente... La investigación está en curso parece ser más de un funcionario infiel y en algún caso hay un jerárquo. Y el mismo Ministro dijo vamos a ver cuánto más aparece porque se está haciendo la revisión del sistema al cual ingresan 24.000 policías. tienen clave de ingreso. Y está bien que tengan la clave de ingreso porque es la forma de averiguar. El mal uso de eso es responsabilidad del Ministro no lo es. Lo menos en mi visión. ¿Pero el Ministro no debería de monitorear que se haga un buen uso de su ministerio en todos los niveles? Me escuchaste 24.000 policías ingresan. Está en función de la actividad policial. Si el policía Pedrito lo usa para otra cosa lo que tiene el Ministerio es un seguimiento para saber claramente quién entró a qué hora entró. Ese es el monitoreo. Y en ese monitoreo es que se le entrega a la fiscal las pruebas de que estos dos funcionarios que se detectaron hasta ahora nadie dice que no sean cinco ingresaron en tales fichas tal día y que intentaron ingresar y eso es una buena noticia para el sistema intentaron ingresar en el archivo de fiscalía que está secreto o reservado y no hay ningún ingreso. Nadie pudo ingresar ni acceder a la identidad de las víctimas. Estos policías infieles por ahora están focalizados en este tema del ingreso a la base de datos policial para ayudar al armado de esta tesis que tenía la defensa o que tenía penadez. También ayer Romina Celeste habló de seguimientos de algunos patrulleros que se le aparecían en la calle de ella a contramano en fin ahí parece haber otros policías que... La fiscal habló de autos no de patrulleros. Bueno, por eso pero ayer aquí en el programa Romina Celeste habló de dos patrulleros. Bueno, es parte de la investigación. Eso también habría que aclararlo. Hay que aclararlo. Por eso yo ayer decía cuando se solicitaba la responsabilidad política yo hablaba de la oportunidad y el oportunismo. Ayer no era un día para esto. Hay una investigación en curso. Si de esa investigación surgiese que hay una actividad del ministerio bueno serán otras las respuestas. Hoy no la hay. Hoy la actuación de la policía creo que debe ser destacada porque frente a un senador de la república con todo lo que significa la policía no paró un minuto no actuó distinto y el jefe de la policía es el ministro Heber. Entonces eso para mí es clarísimo que no hay hoy una responsabilidad política. Mañana bueno la de la mía la de cualquiera tendrá que ser analizado a la luz de esos hechos. Otro de los episodios por los cuales fue muy cuestionado el ministro Heber fue por aquella declaración inicial de la cual él ha dado explicaciones ayer mismo en conferencia de prensa. Hay una línea de tiempo en las cosas. Cuando Heber declara que había una denuncia una denuncia que todavía no había incursionado en fiscalía era una denuncia pública. Una denuncia ¿qué hizo Heber? ¿qué hice yo? ¿qué hizo el presidente? Le dimos la derecha a la persona con cual transitamos 30, 40 años de vida. ¿Y eso no es un problema? ¿No es un error? Darle la derecha a un amigo cuando hay dos versiones yo creo que es humano en un ámbito de intimidad una declaración pública del presidente o de una alta autoridad de un ministerio es prudente salir a dar una declaración de esa naturaleza no digo que no lo piense digo que lo declare a nivel público. Yo creo que no hace no hace a la historia digo los dos lo hicieron claramente diciendo bueno creo en mi amigo confío en mi amigo te abro la confianza las cosas demuestran lo contrario o no deberían haberlo hecho y yo que sé te preguntan y uno responde digo yo creo que hace a la condición humana digo atrás de todas estas cosas siempre hay un ser humano vamos a la por supuesto pero cuando se escucha el presidente para las víctimas hemos sido clarísimos creo que no podemos andar mezclando que cada vez que uno opina opina contra la víctima yo no opino contra la víctima no lo hizo el presidente no lo hizo Jeva digo vamos a no mezclar porque si no es la conversación imposible es la conversación imposible tú me estás preguntando de las manifestaciones del presidente y del ministro y yo te meto las mías porque le hice las mismas en el mismo sentido que alguien de ustedes me diga que no ha vivido una situación de un amigo de un familiar de alguien cercano con el cual uno le tenga confianza y su respuesta no es humana somos seres humanos como tales podemos ser podemos equivocarnos podemos no haber sido oportunos pero es lo que corresponde al sentimiento de cada uno y tenemos sentimientos tendremos los puestos que tenemos estoy de acuerdo y coincido con eso pero no es el cuestionamiento siempre voy a defender el sentimiento atrás de cada actuación en esto y en lo que sea por lo menos yo digo política actividad sin corazón para mí no existe habrá otros que sí el tema del corazón y los amigos eso lo entendemos todos en el ámbito privado lo que se cuestiona acá es que cuando el presidente de la república el ministro Heber el ministro interior quienes tienen que investigar deciden decir públicamente le creo a mi amigo eso inmediatamente quiere decir no le creo a las personas que denuncian y también puede ser que las potenciales futuras denuncias no aparezcan y que nada de esto que hoy sabemos hubiera sucedido ahí hay una responsabilidad también es posible te digo es posible entiendo que nuestra respuesta es la que corresponde a nuestra condición humana que provoca bueno veremos es posible pero hay un aprendizaje ahí para no repetir esto yo que sé dejame ver en cada momento que suceda que ojalá no suceda más que es lo que te puede más ¿penales va a cobrar subsidio? no 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 corresponde a ver habría que revisar la ley tiene derecho a subsidio en función de sus años anteriores pero eso eso se generaría el término de la legislatura tómenlo con pinza porque la verdad que no lo he estudiado también el subsidio tiene que ser votado este hay un subsidio ahora cuando se interrumpe que no es automático este subsidio sin duda no le va a corresponder porque es preciso una votación y creo que no corresponde después hay otro subsidio por los años que ese sí es automático y se genera cuando termina la legislatura y ahí serán las oficinas del palacio las que determine si sí o si no ¿y durante todos estos meses se estuvo cobrando el salario? no, no desde el momento que está suspendido lo cobró yo el salario vuelvo mínimamente al tema del entorno de las personas que aparecen involucradas en la situación el partido nacional va a esperar que entonces que la justicia se expida sobre eso o va a actuar en la medida de que hay algunas personas que tienen cargos de confianza política y aparecen allí mencionadas yo no puedo hablar del nombre del partido veremos que es lo que corresponde te reitero respecto a los colaboradores son funcionarios no son creo que ahí hay que dejar lo que haga la justicia y estar esperando es gente que vive que vive de su sueldo vamos a ver que hace la justicia porque se hace la justicia que dijo bueno mire usted se equivocó usted cometió un delito si hay delito se verá respecto al funcionario que hasta ahora que es Borsari bueno yo en lo personal no veo no veo en las declaraciones de Borsari ninguna circunstancia como va a tomar una decisión eso que dice hablando con el otro todos sabemos lo que es Gustavo bueno qué significa eso podemos nosotros investigar creo que no corresponde esperemos esperemos a a la justicia y el partido tiene sus resortes que no soy yo precisamente el que lo maneja se imagina a Penadez dejando de decir que es inocente y que no le tiene miedo a nada y eventualmente confesando alguno de los delitos a ver ojalá si es culpable ojalá este recorra ese camino que es bueno para el ser humano perdí me reconozco eso sería un cambio un cambio importante en la actitud si me lo imagino y no sé yo me lo imagino en su defensa yo creo que acá hay un corte psicológico muy particular no soy ni mucho menos experto pero hay un tipo de persona que comete estos delitos que parten la base precisamente de no reconocerlos nunca como tal es un tipo muy común muy común del abusador del violador que parte de la base de que no entiende que eso está mal y que a veces hasta lo niega y no lo reconoce y hay miles de casos en la sociedad que es así es un patrón por algo existe el delito porque se ha cometido desde siempre y tiene como bases una persona con rasgos de psicópata es un tema que escapa un poco a lo que yo pueda pensar es una forma que se repite en la sociedad aberrante que existe de siempre si ese es el patrón de penadez seguramente funcione como acostumbra funcionar esos psicópatas no el día que se reconocen las decisiones que toman son otras senador rodrigo braz muchísimas gracias por estos minutos con nosotros muchas gracias